Geek, si los llego, el mejor día de la semana es viernes, viernes de Geek Byte. ¡Comenzamos! Esta franquicia sufre otro cambio de nombre. La conocimos como... Winning Eleven. ¿Ves? Y ahora se llamará E-Football. La gran diferencia de este juego pambolero de Konami es que será totalmente gratuito y ahora usaron el Unreal Engine 4 para dar más realismo. Y si ya lo quieres jugar, no tienes que esperar mucho, pues este juego llega en otoño de este año. Esta semana nuestros amigos del G nos invitaron a vivir una experiencia auditiva y sensorial con LG XBoom. ¿Quieren saber más? Visiten Geekzilla.tech. Smartphones, laptops, tablets, auriculares y... ¿Qué más falta? ¡Ah sí! El nuevo MateView GT, que es una maravilla. Este monitor gamer curvo y ultra ancho de 34 pulgadas promete una alta tasa de refresco de hasta 165 Hz. Y una calidad 3K. Ahora sí, no hay pretextos para ser el mejor en tu videojuego favorito. El buen Octavio Castillo se aventó un gran artículo de cómo escoger tu smartphone. Por supuesto, con tecnología MediaTek. No conforme con traernos un catálogo extenso de series y películas, Netflix se dispone a incursionar en el mundo de los videojuegos. Por el momento, solo son videojuegos para móviles y se encuentran en pase de pruebas. Aún no han revelado cuándo llegaría esta nueva opción a Netflix. Lo que sí les puedo adelantar es que este servicio será totalmente gratuito para los suscriptores de esta plataforma. Resulta que la adaptación para televisión de The Last of Us está tomando cada vez más forma. Y es que Anatorb se suma al elenco formado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes interpretarán a Joe y Ellie respectivamente. Esperemos que esta serie cumpla las expectativas de todos los gamers. ¿Te imaginas conseguir el trabajo de tus sueños y que este se convierta en una verdadera pesadilla? Pues esto es algo que vivieron muchas mujeres dentro de Activision Blizzard, ya que dentro de esta empresa se vivía un verdadero infierno de acoso sexual y laboral. Ya ven amigos, pórtense bien, porque tarde o temprano todo sale a flote. Y la sorpresa de esta semana la dio Electronic Arts, anunciando el escabroso remake de Dead Space, que en lo personal a mí me hubiera gustado una cuarta parte, pero algo es algo, ¿no? Terminaron los Geek Bytes, pero nos vemos la próxima semana. Soy su amiga Shano, ¡adiós!